¡Ah! 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 Mira como, yo escupo tronos Cada vez que proviso, ya tenía el veneno Sí, compa, o más camaradas Pagaron 80, pero hoy se va sin nada ¡Ah! Hoy se va sin nada A quien le toca, a quien le impreparada Solo se ve el nerviosismo en la cara Porque sus filos con el mío ni el de hecho se compara Este pato se llama poeta Porque sus rimas, las trae en la libreta ¡Compas! Yo te mato en la paz, eres poeta Pero ya soy Octavio Paz Pero paz Estos dos patos en mi estilo de enfrentar No son capaz, y no le voy a pedir la paz Porque estos dos solo van a salir Compaderita de la paz Es que traigo el desplazero, soy Octavio Paz Soy el infierno de Dante Sí, compa, mira como bailas Ateras, en la quinta baila En la quinta baila Para que caiga, este vato sabe que Muy bien se embriaga Yo vengo tirando el estilo más potente Mientras son tus patos, yo los mando para el frente Lo que me dice es poeta, mejor callate la boca La pareja explosiva, la pareja de idiotas No traemos las rimas de cuaderno No traemos las rimas de cuaderno Eres Dante, no hay eres invierno Hoy te encuentras en el noveno Piso de infierno Yo te encuentras en el noveno Por eso que represento yo el cuaderno Saben que yo, el de Bomby Key Yo soy Dante Y acá está mi actriz Del quinto, vivo enamorado Ellos atrás ya se han quedado Un rapero veterano, un rapero veterano Y dos putos raperos fracasados Mira, un fracasado Por eso ahorita mismo está el ratizado Mira que sí, yo voy con el barrio Y ahora estos putos putos se cagan en el escenario Muchas veces, hoy como militares Yo les hago los sencillos millares Vienen a cantar como Manuel Mijares La versión cara y la versión de similares Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si, 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 si Esto no es hip hop Esto es el gordo y el flaco Contra el gordo y el flaco Esto es el feo contra el guapo Esto es el gordo caro Y el gordo barato Hay duque, con eso no te alcanza Porque de un lado se inclina la balaza Rimas inteligentes para ti, para la raza No estás en el albero porque no traes para la bolsa Yo que la traes para la bolsa Con tu pinche flow, hijo, ya no te alcanza Mira que sí, lo hago veloz Si no te mato yo, te mata el colesterol Yo, 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 yo Estos dos a mí no me asustan Pa' mí que duque a este le gusta Porque dice que estamos loco que yo Este batón no sabe ni quién soy yo Calla, cierra la boca Si no va a terminar tu puta cara En mi puta boca, este se sofoca No traje la balza, pero me arreglamos tu cuerpo Al cabo que flota Sí, sí, porque todo el progreso Yo floto en mis cerebros porque yo soy eso Si copa parejo ni vieja ridícula Es porque pendejo las trae de películas Que la traen de película Yo te tiro un gancho, te rompo la clavícula Mira que sí, represento como el H secta No le funcionó el B Y ahora el pendejo va en el Z ¿Qué dijiste? No dijiste nada Pero a eso vine Ahorita vine a retarme al señor Gordó Y al pinche Gondines Yo vengo sacando el free Ya por favor dejen de competir Tú estás muy bien haciéndome los beats Y tú sigues siéndolo perdiendo contra mí Me encanta improvisar ¿Qué pasa, Duque? ¿Me va a robar? Sí, compa Es que me encanta improvisar Al Duque le encanta mucho tongear Que le encanta mucho tongear A mí me encanta mucho rapear Aplausos del chavo del ocho mamón Si te pareces a Don Ramón Se me van a atrevar No me pudiste comparar Me acuerdo que escuchaste Me despiste y lo empiezaste a chupar Y este pendejo No me quedó mal Porque el puto lo tuvo Ni siquiera para pagar Un aplauso ¿Les gustó? ¿Qué onda? No, a mí me tiran eso Yo sí me pego un pulazo El venezolano Jueces ¿Qué onda? Ayúdenme todos Dice 3 2 1 Se leyeron a Duque Un aplauso Para el doble center Para el dance Que estuvieron